Tengo en manos aquí el recién lanzado, el bien presentado, Q5 de BlackBerry, un dispositivo de gama baja para mercados emergentes, que viene en varios colores, como tenemos por aquí. Como ven, es BlackBerry 10, igual que todos los dispositivos nuevos de BlackBerry, que ya obviamente no van a venir con OS viejos. La pantalla se ve bastante bien, nos parece un dispositivo de gama baja, el teclado sumamente cómodo, miren aquí con teclas separadas, y pantalla completamente touch. Viene con una cámara de 5 megapíxeles, que se ve bastante bien, vamos a ver un ejemplo. Y muy rápido, vamos a ver. Vamos a ver en cuanto a diseño, un plástico, de color rojo en este caso, medio brillante, cámara con flash, controles de volumen, como le dije el teclado, bien cómodo. Cargador USB, y nada, en comparación de tamaño, gracias al asistente, vamos a verlo con el Z10, que es un conocido. Y bueno, eso fue rápidamente, hay un hands-on en el Q5. Ok.